muy buenas amigos desembarrando con miguel hoy les voy a hablar de los beneficios de esta planta sé que todas las conocen aloe vera o la sábila pero hay aproximadamente unas 300 variedades como le decía existen muchas variedades este la variedad que se llama aloe variegata o pecho del tigre esta se usa para forma ornamental solamente para de forma decorativa esta no es se recomienda para usos medicinales así que no todas las plantas de aloe vera son medicinales ustedes hay algunas muchas de las que están se usa solamente con el simple hecho de decoración ok ahora quiero comenzar con una de los errores más comunes que hemos cometido que cometen personas cuando cortan una penca o rama de aloe vera de sábila anteriormente cuando yo lo hacía yo desconocía que ese líquido amarillo es algo que no es beneficioso para la salud y a veces cuando uno hacía alguna porción cuando uno lo mezclaba como con miel de abeja o lo hacía para los diferentes tipos de remedios caseros que se hacen pero uno de los errores vuelvo y les repito más comunes es esto yo le voy a mostrar voy a cortar una penca de esta de esta planta de mi planta y le voy a mostrar la manera como ustedes pueden eliminar ese líquido amarillento que sale de acá cuando usted la corta debe mírelo acá mire ustedes están viendo como cae muchas personas toman toman esto lo consumen para problemas gástricos para asuntos de estreñimiento pero no no es recomendable porque yo estuve estudiando y chequeando algunos estudios de acuerdo a la clínica mayor tiene la clínica mayor una clínica famosísima aquí en los estados unidos que esto si se consume con mucha regularidad puede que sea tóxico para ustedes debe como está cayendo es decir que yo le voy a mostrar la manera como ustedes pueden eliminar esto de una manera muy sencilla y muy práctica para que ustedes puedan obtener todo el beneficio que tiene esta planta le voy como le dije le voy a hablar anteriormente de los beneficios ustedes están viendo cómo está cayendo es decir que ahora mismo le voy a mostrar esto ustedes van a tener que tener un un recipiente con agua y ustedes lo van a introducir de esta manera aproximadamente por 24 horas ustedes van a notar luego en el vídeo yo le voy a enseñar de qué color se torna esta agua esta es la manera como ustedes pueden eliminar esa líquido amarillo esa el látex esa esa sustancia mucosa que sale de la sábila y que no es muy beneficiosa para que ustedes puedan obtener todo el beneficio no aquí tenemos el resultado como queda el agua con un color rojizo cuando usted deja la penca o la rama del aloe vera por aproximadamente 24 horas en agua en un container en una jarrita como ésta esto no es más que el yodo que eliminó el color amarillo que le mostré anteriormente de esa sustancia que tiene un sabor muy amargo y si se consume en gran cantidad comúnmente eso puede que sea perjudiciar pero ahora esta penca esta rama de de sábila de de aloe vera está completamente lista para ser consumida que usted puedan usarla en sus diferentes facetas como un cicatrizante para las quemaduras o las heridas o también para algún otro remedio casero que ustedes puedan utilizar con esta maravillosa planta una manera también que ustedes pueden sacar resultado beneficioso de esto si la desean trasplantar así ustedes lo pueden hacer y acá en esta parte si ustedes lo ponen en agua o en tierra en tierra perdón esto va a comenzar a sacar unas raíces pequeñas que usted la puede trasplantar o la manera más correcta y más rápida que ustedes pueden hacer cuando su planta tengan algunos hijitos ustedes pueden tomar los hijitos y trasplantarlo como yo hice con aquella que están allí es muy fácil ustedes hacer eso o si desean comprarla para que puedan hacerlo de manera ya más rápida es decir todo va a depender de ustedes ustedes la pueden conseguir también de esta manera la pueden comprar yo les voy a mostrar también como ustedes pueden sembrarla como ustedes pueden multiplicar sus plantas aquí les estoy mostrando algunas que están acá en una tienda por departamento que están de venta pero es muy fácil de usted poder plantar y reproducir para que puedan hacerlo de manera más rápida es decir todo va a depender de ustedes pero mi intención principal es de que ustedes sepan como ustedes pueden eliminar el yodo o la sustancia gelatinosa de la sábila aquí tiene la forma de cómo ustedes pueden hacer ahora ustedes pueden consumirla sin ningún tipo de temor porque está ya está lista para ser consumida porque ya no tiene el yodo que está completamente acá mírenlo acá cuídense mucho es para mí siempre una bendición comparte este vídeo denle un like si tienen alguna pregunta déjenmela saber y estamos siempre a su disposición aquí le dejé el aloe vera la sábila para que ustedes tengan una idea si desean plantarla en su hogar muchas gracias cuídense mucho bye bye